Una comisión de la Asociación Dominicana de Profesores se reunió este miércoles con el general de la Policía Suárez de Correa, donde trataron algunos temas de seguridad en los entornos de los centros educativos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Vinimos a visitar, como siempre lo hacemos, a todos los generales, los directores regionales noreste que vienen aquí a la zona. No habíamos tenido el tiempo de poder, el general está prácticamente nuevo y vinimos en cierta forma a decirle una forma de agradecimiento por lo que ha hecho en el poco tiempo que él tiene acá, que ha resuelto los problemas más drásticos, más dramáticos que sucedieron. En el caso de Villavente, ustedes saben que él intervino, que visitó personalmente, habló con los profesores, con la señora directora, con Sol Minerva, con el personal y hemos visto que hay una persona que dentro de lo jovial también tiene la suficiente energía de resolver. Por eso la ADP en una muestra, hoy estamos aquí, después lo vamos a invitar a que vaya a nuestra casa, a club de ADP, para mantener lo que hay que hacer, policía nacional, sociedad civil, nosotros, trabajar en pro de la mejoría de la calidad académica y eso se resuelve, ellos garantizando la seguridad y nosotros trabajando en lo que podamos ofrecerle al señor general y a la policía. Eso es importante que nosotros, la policía nacional, estemos trabajando de mano con cada una de las organizaciones. Fuimos a hacer una parada cívica, un lanzamiento de banderas en coordinación con la directora de la escuela y allí le hablamos de los valores familiares y de los valores patrios a los niños y también le soltamos a los padres y a las madres que a esos niños luego ya sean despachados de sus escuelas, liceos, que ocupen el tiempo en labores peligrosas, labores culturales, labores sociales, labores deportivas y otro tipo de actividades para que ellos no puedan tener un contacto en ausencia de sus padres y sus madres con jóvenes que ya están desviados y no vayan a afectar la conducta de esos jóvenes que hasta ahora están en el camino. ENTN, su noticiero regional, Robinson Franco.